TEMERÍA LOS OJOS DEBO HACER ALGO TU LIBERTAD MI LUCHA EL SILENCIO NO ES OPCIÓN RENDIRSE NO ES OPCIÓN TU LIBERTAD ES EL DESEO DE JUSTICIA TU SANGRE LA BANDERA MANCHADA TU SANGRE LA TRADICIÓN AÑEJADA NO QUIERO SER COMPLICE DEL INFIERNO MATADEROS LECHERÍAS COMPLICE DE TUS CARNICERÍAS ABRÍA LA JAULA RESPIERTA AHORA NADA NOS HA SIDO REGALADO TODO NOS HA SIDO ROBADO NOS ADOCTRINARON Y NOS MINTIERON SEGUIRÁS ENTREGANDO EL CONTROL PORTA LAS ADENAS PORTA LAS CADENAS HOY TE MIRÉ DEBEMOS LEVANTARNOS POR LOS QUE ESTÁN Y LAS QUE VENDRÁN LOS ANIMALES NO PUEDEN ESPERAR LA REVOLUCIÓN YA EMPEZÓ SERÁS UN ESPECTADOR UN MOTOR DE CAMBIO SERÁS UN ESPECTADOR SEGUIRÁS ENTREGANDO EL CONTROL DEBEMOS LEVANTARNOS EDUCACIÓN Y LUCHA POR LAS QUE NACERÁN EN MATADEROS Y QUE NADIE SALVARÁ EDUCACIÓN Y LUCHA ANTIESPECISTA EDUCACIÓN Y LUCHA ANTIESPECISTA LOS ANIMALES NO PUEDEN ESPERAR QUE HAY EN TU PLATO VA A CACER DOS PATOS LA REVOLUCIÓN YA EMPEZÓ SEGUIRÁS ENTREGANDO EL CONTROL ABOLICIÓN DE TODA EXPLOTACIÓN NEPOTATIGRES LUCHA ANTIESPECISTA OLABON la cantante y activista Karen Flores en la Guarida de los Traficantes de Cultura con nosotros Kiltraxónica Kiltraxónica, bienvenida muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar y sobre todo conversar, sobre todo de música porque cuando me presentaron a Kiltraxónica y ahí quisiera saludar a quien hizo el contacto que fue Rosana Montalbán de Crónica Sonora de pronto es una profesora de artes me tira en la música perdón, me excedí mucho en esta introducción Karen, bienvenida muchas gracias, muchas gracias por la invitación y aquí quiero porque como vieron en el programa comenzamos precisamente con el primer single de Kiltraxónica que es Vegan Control y antes de irnos al Vegan Control ¿cómo llega una profesora de artes visuales a meterse de lleno directo en la música urbana? mira yo soy bueno, además de profesora de arte que amo lo que hago me gusta mucho soy activista activista vegana ¿ya? y dentro de esta búsqueda para encontrar nuevas formas de hacer activismo para llegar a las personas porque muchas personas creen que el veganismo es como una secta así que nos reunimos entre nosotros pero no pues lo que queremos los activistas y las activistas en realidad es salir al mundo contarle a la gente la información a la que nosotros tuvimos acceso y dentro de bueno siempre la verdad es que amo la música amo la música yo soy un buddlitzer eso sí me gusta una música pero muy diversa mi lista ahí de Spotify es súper diversa y en este amar la música y encontrar nuevas formas para hacer activismo hay un estudio que hicieron en España hace un par de años en donde le preguntaban a la gente ¿cómo había llegado al veganismo? ¿cómo había conocido el veganismo? y una de las cosas que contestó la gente además de leer algo de una lectura de una página web era la música y yo dije ¡ay qué lindo! siempre he querido hacer música no sé cómo pero voy a ver la forma y escribí una canción y luego me presentaron a la Fran de la peluquería Records que es mi productora y nos lanzamos y ahí vegan control y luego prende tu fuego y hace poquito latido pero básicamente es eso es como una forma de hacer activismo ¿y cómo? ¿y la forma de elegir? porque pudiendo elegir varios géneros optas por la música urbana más exacto optas por el rap después ya el latido te metes ya a una cosa más reggaetonera bien bien rítmica pero llegas primero al rap ¿cómo llegas primero? ¿cómo te inundas del rap? ¿cómo te ¿cómo llegas diciendo como este género me interesa explotarlo tomarlo hacer lo mío? claro mira como te comentaba adelante yo soy un bootlitzer me gusta muchos tipos de género de música pero bueno en mi adolescencia escuchaba mucho rap siempre me llamó la atención de hecho era de las que hacían las coreografías de rap pero dije la música urbana si es lo que está pegando me hace sentido va conmigo también y fuimos por ese lado además que la peluquería récords trabaja ese género digamos la música urbana así que la Fran me dijo bueno tienes la letra busquemos unas canciones que a ti te gusten las referencias y ahí nos lanzamos pero en realidad fue como sentir si esto es lo que hay que sabes que todo ha sido muy espontáneo la verdad nada muy premeditado solamente la idea inicial que fue bueno quiero hacer música para hacer activismo pero luego sobre la marcha han ido surgió la posibilidad de conocer a la Fran de la peluquería récords después el tema con los videos también pasó lo mismo fue como una amiga que es audiovisual me dijo oye pero hagamos el video yo te ayudo y va saliendo y después yo te ayudo en esto yo te ayudo en lo otro y la verdad es que todo es muy espontáneo pero en relación al género mismo es como sentir si me gusta démosle así simple perfecto hablemos precisamente tomando el primer single de Vega Control e ir primero a la persona ¿hace cuánto eres vegana? ¿hace cuánto estás en el veganismo? hace aproximadamente 11 años 12 años soy vegana vegetariana muchos años pero por eso también siento la necesidad de ser activismo porque en realidad yo fui vegetariana por un tema de que seguía consumiendo leche y huevos porque pensaba al igual que muchas personas porque no es una información que va a salir en la televisión hace poquito hay pequeñas pequeñas notas donde se está hablando el veganismo pero yo pensaba que consumiendo leche y huevos no generaba ningún problema a los animales porque estos no eran asesinados pero cuando supe efectivamente que sí que la industria de la de la leche la industria del huevo son una de las de las más salvajes digamos no pues dije no tengo que dejar la leche el huevo me empecé a informar en ese tiempo había un poquitas nutricionistas ahora hay muchas pero de a poquito hay más información pero es tarea de nosotras también sacar esa información al mundo y por eso también creo tanto en el activismo y hablando también porque como eres también docente y hablando entre la docente y la música ¿cómo cómo llegas a tus alumnos? ¿le gusta lo que haces? ¿le gusta a esta profesora chora que hace rap que que tiene un discurso muy acorde a los tiempos de hoy? mira ha sido también un un proceso el ser profesora cuando cuando una empieza porque hay muchas cosas que no te enseñan en la universidad sobre ser profesora y son cosas que tú vas aprendiendo en el contacto con tus alumnos y con tus alumnas mi primer trabajo en la pintana como profesora me enseñó muchísimo me enseñó que el cariño era muy importante que el afecto estar en contacto con los alumnos conversar escucharle ellos también te quieren escuchar a ti quieren escuchar tus experiencias y con el tiempo me he ido soltando en ese sentido del cariño de que no todo es materia de que no todo es algo rígido y ahora bueno trabajo en el barro Borgoño en Santiago Centro y también por recorrido durante estos años hasta llegar a llevo aproximadamente 12 años más o menos de docencia a ver el otro día sí son como 12 13 años es todo un aprendizaje pero a mis alumnos sí les gusta bastante lo que hago no falta el que hace un poquito de bullying y molesta pero en general les gusta bastante porque es súper extraño una profesora que haga música que sea súper extrovertida sí llama la atención claramente llama la atención y además cuando yo empecé cuando saqué la primera canción un alumno se me acercó y me dijo que él también tenía ganas de hacer música me mostró su canción y tenía un poquito de miedo y ahora ya sacaba como tres temas entonces también en ese sentido uno puede ser un aporte como para motivar a a los estudiantes a que hagan lo que quieren porque si sueñan algo que lo hagan y le den nomás con todo y en el proceso de creación de las líricas de la letra de la canción aquí primero aquí en el caso tú asumas como la como la creadora de la letra y también compositora de la música la música es la Fran es la peluquería récord sí hace los beats la base sí lo que trabajamos en conjunto es vamos viendo referencia me dice más o menos qué ritmo referencias y después ella crea la base perfecto y en el caso de ser letrista soy muy ignorante muchas cosas y que si me si deseas corregirme por favor adelante cómo es la creación cómo es precisamente en parte lo que has visto en parte tu vivencia en parte el discurso antiave especista el veganismo que has cultivado durante más de 10 años cómo cómo confluye todo en el proceso de creación de las letras mira es algo súper espontáneo la primera vegan control fue como quiero escribir una canción bueno es que a mí siempre me ha gustado mucho escribir de hecho yo la primera carrera a la que entré fue a castellano se llamaba en ese tiempo para ser profesora de lenguaje y comunicación porque siempre me ha gustado mucho escribir poesía cuento pero lamentablemente claro en esa carrera hay que memorizar arte y lo mío no es la memoria así que luego ahí empecé a buscar cuál era la otra carrera que me podía gustar y arte y me enamoré de arte pero bueno ahí me fui para otro lado pero en el tema de las letras también nace de una forma como muy espontánea es ya me lanzo a escribir me gusta mucho escribir a mano primero más que en el computador me gusta mucho eso de ir tachando palabras y buscando y me lanzo es como tener la motivación un día y escribir es un proceso como muy yo encuentro que es como mágico en realidad porque van saliendo las palabras se va juntando con lo que tú vas sintiendo con lo que quieres expresar por ejemplo para Latido fue como hacer un llamado también al cuidado de la naturaleza en general para llegar también a ese público a ese público que quizás se ha centrado mucho en cuidar la naturaleza el agua pero aún no hace la conexión con los animales entonces quería que esa canción permitiera a la gente hacer esa esa conexión veganismo naturaleza medio ambiente perfecto perfecto y ya que y ya que me das el pie obviamente para quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV Mundo Películas de Libros Show y a través de la fanpage del Traficantes de Cultura veamos y escuchen y vean el tercer single de Kill Track Sónica Latido ven y dime como vivo en un mundo tan injusto rodeada de cadenas ven y dime como avanzo entre tanta injusticia acuarios mataderos jaulas y barreras en un rincón de la ciudad tu aullido me encontró y junto con mi piel el universo se encendió tu respuesta soy la lucha tu grito las mareas el mar se reveló de que lo usemos como celta la lucha es contra todo lo que acaba con la tierra la lucha es contra todo lo que acaba con la tierra la lucha es contra todo lo que acaba con la tierra la lucha es contra todo lo que acaba con la tierra la lucha es contra todo lo que acaba con la tierra la lucha es contra con la tierra la lucha es contra verbanismo es justicia y justicia es tu latido matando al especismo te conectas con la selva El río te bautiza, tus alas se liberan Volando sin cansancio, luchando y activando No más indiferencia, nunca más silencio Mira hacia el cielo, respira con el viento Avanza fuerte y firme, siente el rugido Veganismo para siempre, ese es el compromiso Mi compromiso Tu compromiso Mi compromiso La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra No te canses aquí estamos las guerreras Siempre fuertes, cuidando las semillas Creando en nuestra mente siempre listas y conscientes El agua no se vende Ya morí mil veces, renazco de la tierra Mis armas son palabras, cruzando las fronteras Por la falta de un volumen que lo escucha el continente Antiespecismo para siempre La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra La lucha es contra todo lo que acaba con la tierra Kiltraxónica Al mundo En la peluquería Viste y escuchaste latido el tercer single de Kiltraxónica en el Traficantes de Cultura Y aquí yo quiero irme también Kiltrax a la música en tiempos de pandemia No sé si has tenido la oportunidad antes de que En el 2020 El 2020 se terminara en marzo del año pasado Poder presentarte con gente Hacer presentaciones en vivo Versus el cambio que es para algunos músicos es hacer el trabajo de videoclip O los concertos via streaming Sí Luego del estallido Como estaba ahí Prende tu fuego Me invitaron a muchas presentaciones Así que estuve full Súper agradecida Porque voy aprendiendo Yo no estudié música Como tú muy bien dijiste en la presentación Soy una profesora de arte Y yo te comento que soy activista Y eso es lo que soy Así que he tenido que ir aprendiendo muchas cosas Y como yo creo que trabajar por los animales Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo de la manera más profesional Me he preocupado de eso también Así que claro Antes de la pandemia Antes de que se acabara el 2020 Como dices tú Sí, pude cantar harto Y aprendí también muchas cosas en esas instancias Y además también es muy bonito Nutrirse de la energía Que tiene cada una de esas invitaciones De esos espacios, de esos lugares Una plaza, un centro cultural Muy gratificante la verdad Y bueno Y luego también empezó El tema Durante la pandemia Y aquí tuvimos que adaptar Por eso también está esta cortina Y atrás también tiene unas lucecitas Y compramos unos focos Y Muy pareja Francisco Ahí también se aplica Ayudándome con el tema De la transmisión Cuando Tenemos que grabar algún video Para alguna presentación No, tratamos de hacerlo todo Muy profesional Para que se vea bonito Y para que la gente Vea que el trabajo Por los animales Es un trabajo serio No es algo Hoy sí Le gustan los animalitos No, el veganismo Es un compromiso de vida Y queremos justicia Para todos los animales Así que hay que hacerlo bien Hay que jugársela Y ser lo más profesional posible Y en el oficio Y en el oficio de música Siempre han sido Siempre han sido Las canciones La música Como el fiel reflejo Del modo protesta De un pueblo Le pasó al canto nuevo Le pasó a Víctor Jara Le pasó a Violeta Parra Hoy le pasan A estos muchachos Muchachos y muchachas Que están haciendo música Que están desde Desde lo urbano Que están desde el rap Fue tu forma Ya me queda claro Absoluto De que De que la causa De los animales Es absolutamente importante Para ti Y que debería ser Para quienes van a ver O para quienes verán O escucharán esto Que ha sido tu modo De protesta En el fondo Así es Sí Sí Es mi modo de protesta Es mi modo de salir al mundo Es una Es una arma Es un arma La música ha sido un arma Para poder decir Lo que yo siento Para poder transmitir A la gente Lo que Lo que yo pienso Lo que creo Lo que me mueve Así que sí Sin duda La música es eso Es un arma Es una herramienta Y agradezco Tener la posibilidad De poder hacerlo Porque en realidad Como te comentaba Se han ido dando Las cosas De una manera Muy hermosa Muy mágica Para poder llegar Con este mensaje Así que efectivamente Es una manera Es una manera de protesta Que récord Llega aquí Mira Es una historia Muy apasionado Muy apasionado Y veníamos de vuelta Del funeral Y nos vinimos Con Ana Mías Conversando Que es una amiga Que también conozco Hace muchos años Que ella también Está haciendo música Y es de la peluquería Récords Y le digo Oye Vi que vas a sacar Una canción Que bacán Me alegro mucho Yo tengo una canción Pero no sé qué hacer No sé cómo hacerlo Porque tengo solo la letra Oye Me dijo Pero yo conozco a la Fran De la peluquería Récords Ella quiere trabajar Solo con mujeres Y disidencia Así que no Te la voy a presentar Y De ahí no paramos más Así fue Y por eso también Le agradezco En parte A esa energía Que tenía Carlos Porque a partir De ese día Tan doloroso Surgió esto Tan bonito Y por eso también En el video Vegan Control Aparece él Y aparece también Otra activista Que falleció Que es la Chiu Aparecen las fotografías De Carlos Y mucha referencia A él Porque Siento que A partir de ese día De algo tan doloroso Surgió también Algo Algo hermoso Algo mágico Que es Una canción Como Vegan Control Que es para Para promover el veganismo Perfecto Quiero Quiero devolverte Al ser profesora Perfecto ¿Cómo ¿Cómo va El tema? Porque Quiero Quiero volver Al punto inicial Tienen a esta profesora Chora Con Que hace Ra Versus Señoras y señores Muy pacatos Que son No Que la cosa Tiene que ser así Y así Y así Y así Y así Y sobre todo Porque en este 2020 Se les exigió Mucho a los profesores Sobre todo Para el tema De la conexión Para el tema De la conexión Para las videoclases Donde muchos No tenían los accesos Muchos de sus alumnos Tampoco tenían los accesos Y básicamente El Estado Se dedicó A exigir 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 Pero tampoco Pero tampoco A flexibilizar La mano ¿Cuál es Tu visión En ese sentido? Mira En realidad Fue Algo Súper A ver ¿Qué calificativo Podría En realidad Igual fue Súper duro El Este Trabajo A distancia Porque Yo converso Con amigas Que tienen Que trabajan En colegios Particulares 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 Donde se paga Una cuota De incorporación Donde se paga Una mensualidad Y en realidad Esos Estudiantes No tienen Problemas De conectividad Hay más De un computador En su casa En el caso Del Liceo Donde yo trabajo Están ladrando Los perritos En el caso Del liceo Donde yo trabajo Empezaron a aparecer Los alumnos Que los papás Habían perdido Los trabajos Que tuvieron ellos Que empezar a trabajar Siendo menores de edad Y consiguiéndose Un permiso Sobre todo Los de tercero Y cuarto medio Para ayudar A solventar Los gastos De su casa Que no tenían Internet Que no tenían Computador Que no tenían Un tablet Entonces En realidad Fue bastante duro Fue bastante duro Porque si bien Tú sabes Que hay una realidad Bueno La mayoría De nosotras Sabíamos Cómo era la realidad En Chile Que en realidad No De desarrollados No teníamos nada Pero efectivamente La pandemia Vino a Develar Todo este panorama Y yo creo Que por eso También ahora La gente Tiene un poquito Más de conciencia De lo que somos En realidad Más que el maquillaje Que nos habían vendido Mucha gente Se dio cuenta Y pudo experimentar Lo que en realidad Somos Que tenemos Muchas carencias Que somos un país Más bien pobre Que nos falta Mucha cultura Que hay mucha gente Que no tiene Acceso a internet Aunque creamos Que todo el mundo Por tener un celular Tiene Tiene acceso A poder estudiar Porque es muy distinto A tener un celular A poder Conectarse Estudiar Leer Analizar Tener el espacio Físico incluso Te fijas Un día Encontré Una ilustración Que me dio Mucha pena Se la compartí A mis alumnos De Cómo estudiar Cuando tienes Poco espacio Cuando el comedor De tu casa Es El espacio Donde comes Con tu familia El espacio Donde tienes que hacer Un trabajo de arte Y el espacio Donde también Tienes que leer Un libro Y había Una ilustración Que hablaba de eso Te orientaba Como no No te deprimas Aunque tengas Poco espacio Vas a poder estudiar Pero igual Eso es triste A pesar de que Tratemos de De ponerlo Como en un tono Positivo Que es nuestro Es nuestro rol También como Como docente Cierto No podemos mostrar Algo Algo Un panorama Como muy deprimente Sino que tenemos Que motivarlos A que A pesar de todo Salgan adelante Pero igual Es súper triste Es triste Ver Ver Saber Y Ese panorama Esa Esa realidad De precariedades De pobreza Así que en realidad Fue todo Fue todo un trabajo Muchos alumnos No estaban motivados No querían Hacer las evaluaciones No les motivaba Yo me imaginaba También por problemas En su casa Los adolescentes Por lo general No son muy extrovertidos No cuentan directamente Lo que les pasa Los problemas Que pueden estar Pasando Así que también Fue todo un trabajo De motivación Que yo creo Que el ministerio No vio En los profesores Y en las profesoras Claramente Claramente Pero Bueno La satisfacción Es que la mayoría De Por ejemplo De los Estudiantes De mi jefatura Lograron entregar Trabajos A pesar de las dificultades A pesar de que De que No estaban motivados Porque en realidad No Como te digo Quizás que en realidad Estaban viviendo en su casa Lograron hacer cosas Y que bueno Ahí está la satisfacción Pero de que es Un trabajo duro Lo fue Y Lamentablemente Como dices tú No creo que tenga Mucho reconocimiento Pero al final Uno también se siente bien Con eso Con los resultados Y tenemos que disfrutar Eso Digamos Conversaba Digamos Con un amigo Ni siquiera me acuerdo Con quién Pero con En la época Del estallido social Que es precisamente Él cuestionaba El tema De esta Rabia Y En el fondo Yo de alguna forma Podría yo Justificar esta rabia Precisamente Con lo que tú mencionas Acerca del poco acceso A todo En el fondo A educación A tecnología A A darle A darle ciertas oportunidades A cabros que vienen De ciertos sectores Sectores de Santiago De región O de cualquier parte De América Tienen El Es como Tienen la oportunidad De poder Apaciguar Un poco Pero Tienen El gobierno Apaciguar Esa rabia Pero No le interesa Ni por eso Y por eso Se detona Todo lo que se detona El 18 de octubre De 2019 De ahí en adelante Y vienen Ciertas personas Haciéndoselo Lagi Haciéndoselo Larry Ocupando la frase Que alguna vez Dijo la diputada No, no ¿Qué pasó? No Que esto no prendió Y vaya Y madre Que prendió Exacto Sí Lo que pasa es que Mira Lo único positivo De todo esto Es que creo Que mucha gente Vivía en una burbuja Por la apariencia Por Bueno Por este sistema Además Que te dio la posibilidad De comprarte Muchas cosas Pero a través De una tarjeta De crédito ¿Te fijas? Entonces Era como El gran maquillaje Pero claro Post Revuelta Post Estallido Mucha gente Se dio cuenta Que Que el de al lado No estaba bien Que el de al lado Necesitaba ayuda Bueno Y ahora Durante la pandemia El tema De las ollas comunes Cómo se organizaron Los barrios Cómo se organizaron Las vecinas Los vecinos Entonces Lo único positivo De todas estas experiencias Fuertes Que hemos vivido Tanto como país Post Revuelta Y también Post pandemia Es eso Es como Que se develaron Muchas cosas Se mostró Una realidad Tal como es Y ya no No la podemos Seguir tapando Creo que eso Es lo positivo A pesar de que Es doloroso De que Lamentablemente Asesinaron gente De hecho Yo tengo una amiga Que le dispararon En su ojo Que es Nicole Kram Que también es vegana Que es fotógrafa Gente que fue mutilada Gente que fue asesinada Es muy doloroso Pero también Veo en ellos Cuando En ellas Y en ellos Cuando Leo sus mensajes A través de las redes sociales Cuando podemos conversar Que hay que seguir resistiendo Y que hay que seguir trabajando O sea No nos podemos quedar con Uy que terrible lo que pasó Sino que sobre todo En ellos Que esa resiliencia Que han tenido Para seguir adelante También tiene que ser Un ejemplo Para todos nosotros En el sentido De que Vamos Activemos Luchemos Y organicémonos Que valga la pena Vivir en el fondo Exacto Exacto Kiltraxónica Y en estos minutos finales Obviamente Ya hablar Meternos en la carrera musical Y antes que todo ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en el futuro? ¿Se puede hablar de futuro A pesar de que estamos Estamos rodeados Por un virus llamado COVID? Sí Igual hay que tratar De planificarse Dentro de De lo que podemos Ya estoy escribiendo Mi cuarta canción Y así que Bueno Apenas tenga noticias Te lo voy a comentar Pero Sí Trato de De tomar esto Como Tratar de tener un ritmo De por lo menos Este Este año Sacar unas dos canciones Cierto Al mundo ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Ve fijado cuando 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 lanzo las canciones Que Produce mucha felicidad Es como Algo que no esperaba Era eso Como la felicidad En el resto De las personas Que son veganas O que están En transición Al veganismo Es una felicidad Por lo que yo estoy haciendo Y me agradecen mucho Y obviamente Yo agradezco de vuelta Así que también Siento que es como Como parte de mi trabajo Seguir haciendo música Seguir creando Porque Por una parte Es para Para promover el veganismo Por los animales Por la justicia El respeto Y por otra También para acompañar A esta gente Que Que es vegana Las personas Que son veganas Que son activistas Y que sienten aquí Que en la música Les estoy representando ¿Es difícil La difusión de música Desde la disidencia? Es difícil Es difícil Hay que moverse bastante Bueno Anoche hablaba Con 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 una amiga Con la Muba Keller Y Y Estaba hablando De eso De cómo Todo lo que Queremos lograr Porque no tenemos Grandes privilegios Económicos Todo lo que Queremos lograr Implica el doble Quizás el triple De trabajo Pero obviamente Luego de Que logramos Pequeñas metas De que logramos Viene una satisfacción Y dice Bueno Que bueno Que 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 trabajé Por eso Que bueno Que me propuse Esta meta Obviamente Siempre Analizando Digamos Ay Cómo lo digo Siendo conscientes También De nuestras De nuestras Limitaciones De nuestros Espacios Y donde nos Podemos mover Porque obviamente No No Para llegar A A A un público Muy masivo Va a ser Ultra difícil Ultra difícil Ahí Pero Obviamente Puedo ponerme Pequeñas metas Y Y trabajar Para eso Para lograrlas Pero sí Hay que trabajar Harto Hay que ponerle Harto amor Harta pasión Hay que creer En lo que estoy Haciendo Lo que estamos Haciendo Pero se puede Se puede Perfecto Perfecto Y Ahora sí En los minutos Finales Obviamente Kiltrack Sónica Están viendo En pantalla Como podemos Encontrar A Kiltrack Sónica En Spotify Que es Es que es tal cual Como lo están Vendo en pantalla Es Kiltrack Sónica Y donde más Podemos encontrar Podemos encontrarte Tengo una página web Kiltracksonica Punto com Y Allí también Están los links A los videos Hay alguna fotografía Mi presentación Así que la página web Resume todo Perfecto La hicimos ahí Con harto cariño Con Francisco Así que si entran A la página web Van a poder acceder A los videos Van a poder acceder A Spotify Así que ahí está todo Perfecto Perfecto Y ahora sí En estos minutos finales Por favor Diga lo que guste Lo que sienta Lo que le nazca Del corazón Guau Bueno Agradecida del espacio Agradecida de la oportunidad De poder hablar De veganismo De poder hablar Desde el corazón A pesar de que La vida a veces Nos ponga Se nos ponga difícil Se nos ponga Cuesta arriba Tomar esa rabia Tomar esa pena Para transformarla En creación Para transformarla En fuego En ese fuego interno Que todos tenemos Como dice La canción Prende tu fuego Que es ese fuego Que todas Todos Y todes tenemos Para hacer las cosas Que nos gustan Para luchar Por lo que creemos Nadie nos prometió Un jardín de rosas Como dice Fito Paez Pero bueno Ya que estamos acá Tratemos de hacer Lo mejor posible Tratemos de ser Empáticos Y de luchar Por lo que creemos Si bien yo soy Una activista Antiespecista Vegana Hay millones De causas Por las que luchar Millones Así que Puedes tomar La causa Que más te motive La causa Que más te llene El corazón Y trabajar por ella Kiltraxónica En la guarida De los traficantes De cultura Kiltra Muchísimas gracias Muchas gracias A ti Y obviamente Y obviamente Antes Finalizamos la conversación Acá Y no podemos hacerlo Sin antes Irnos con Prende tu fuego De Kiltraxónica Que la puedan ver Ahora En este momento Por mi parte Nos vemos en otra conexión Chau Nos vemos Chao Prende tu fuego Cuenta amiga Eres semilla de la tierra La tierra que te pide Grita todas tus ideas Prende 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 tu fuego Cántale a las vacas A la gata Y a los perros Prende Prende Prendela tu fuego Ecosidio Y especismo al fuego Prende 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 tu fuego Cántale a las vacas A la gata Y a los perros Prende 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 Prendela tu fuego Ecosidio Y especismo al fuego Que se acabe la codicia Que corra libre el agua Que nos robe las semillas Que devuelvan el mañana Estamos inventando Otra forma de habitar Se cayeron las caretas Se respira libertad Se te acabó el juego Y todo tu dinero Ni con todos tus bonos Se podrán comprar los sueños Ni con todos tus bonos Se podrán comprar los sueños Prende 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 tu fuego Cántale a las vacas A la gata Y a los perros Prende 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 Prendela tu fuego Ecosidio Y especismo al fuego Prende, prende, prende tu fuego Cántale a las vacas, a la gata y a los perros Prende, prende, préndele a tu fuego Ecosidio y especismo el fuego Que se acabe la codicia, que corra libre el agua Que no robe las semillas que devuelvan el mañana Entierra tu egoísmo y ya no eres poderoso La madre se levanta con todo desde el fondo Se te acabó el juego y todo tu dinero Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños Ni con todos tus bonos se podrán comprar los sueños Animalidad para vivir, animalidad para crecer Animalidad para vencer, animalidad para creer Animalidad para vivir, animalidad para crecer Animalidad para vencer, animalidad para creer Prende, prende, prende tu fuego Cántale a las vacas, a la gata y a los perros Prende, prende, préndele a tu fuego He cosido y especismo el fuego Prende, prende, prende tu fuego Cántale a las vacas, a la cata y a los perros Prende, prende, prende la tu fuego He cosido y especismo el fuego Prende, prende, prende tu fuego Cántale a las vacas, a la cata y a los perros Prende, prende, prende la tu fuego He cosido y especismo el fuego Prende, prende, prende tu fuego Cántale a las vacas, a la cata y a los perros Prende, prende, prende la tu fuego He cosido y especismo el fuego Animalidad para vivir Animalidad para crecer Animalidad para vencer, animalidad para creer, animalidad para vivir, animalidad para crecer, animalidad para vencer, animalidad para creer. ¡Gracias!